qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el olimpia ha tenido una motivación extra luego de esa victoria al vida en la semifinal de ida en el torneo apertura por lo que los albos están entrenando fuerte para liquidar la serie en la ceiba y avanzar a su cuarta final de manera consecutiva en uno de los recientes entrenamientos el jugador edwin rodríguez humilló a su compañero jorge benguche en un ejercicio con balón vídeo que se ha viralizado por la gran jugada del crack de la olimpia pero a continuación te muestro la magia que sacó edwin rodríguez una jugada más de crack de rodríguez aunque benguche no el defensor pero vaya que si lo dejó muy mal no se puede ocultar que este muchacho tiene una gran calidad y que falta poco o nada para que se convierta en un nuevo legionario y bueno amigos esto fue todo por hoy no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo